Hola, mi nombre es Daniela y yo te enseñaré a ti el arte de la naturaleza, donde estarás aprendiendo sobre el medio ambiente a través de unos proyectos de arte bien divertidos. Hoy estarás aprendiendo sobre los árboles, cómo ayudan al medio ambiente y cómo nosotros podemos ayudarlos a mantenerse parte de nuestro medio ambiente. Los árboles son plantas altas y leñosas, por lo general tienen un tallo llamado tronco. Los árboles son los seres vivos más grandes y más viejos y antiguos de la tierra. Algunos árboles viven durante cientos o incluso miles de años. ¿Dónde podemos encontrar estos árboles? Eso es una buena pregunta. Los árboles son esenciales para el medio ambiente. Son el hogar de las aves, las ardillas, los monos y otras innumerables especies. También son muy buenos filtrando o limpiando el aire que nosotros respiramos. Lo hacen respirando un gas que se llama dióxido de carbono que nosotros los humanos producimos cuando exhalamos. Y ellos lo respiran y expiran el gas llamado oxígeno que nosotros los humanos necesitamos para poder respirar y vivir. Oxígeno, dióxido de carbono. Los árboles los hacen al revés. Sin embargo, los árboles también son una fuente de madera, papel, aceite y otros materiales que nosotros consumimos a diario. Los humanos decidieron que necesitaban mucho más estos productos y han talado millones de árboles y destruido muchos bosques solo para poder conseguir estos bienes. La deforestación o la eliminación de los árboles de un bosque con el propósito de despejar el área es muy peligrosa para la tierra. ¿Por qué? Porque nos quedamos sin el pulmón de la tierra. Los árboles son lo que dan el oxígeno para nosotros poder respirar. Pero no te preocupes, todavía podemos ayudar. Hay muchas soluciones creativas que no solo pueden ayudar a los árboles, sino también a todas esas otras especies que cuentan con los árboles para poder vivir, incluyéndonos. Plantar árboles es una idea súper importante y hay muchos grupos con donaciones. Han estado ayudando a replantar bosques y ellos salen y se ensucian las manos y ponen semillitas y crecen nuevamente, sí. Pero tal vez nosotros no tenemos acceso a un patio trasero donde podemos plantar un bosquecito personal. Así que, ¿cómo podemos ayudar? Con lo que tenemos. Nosotros podemos cambiar nuestros compartamientos incorporando reducir, reutilizar y reciclar en nuestras actividades diarias para reducir la cantidad de materiales que nosotros usamos de los árboles. Y así se reduce la cantidad de árboles que nosotros pagamos. Ahora, ¿qué significa reducir, reutilizar y reciclar? Reducir es reducir el número de cosas que compramos que no necesitamos. Tú sabes cuando estamos comprando en línea, en Amazon y pedimos una cosa y llega un paquete y de momento nos recordamos que necesitamos otra, así que pedimos otra y llega un otro paquete. Todos esos materiales, todas esas cajas, bolsas que utilizamos para recibir los bienes que necesitamos. Son innecesarios. Y si hicimos una compra grande, nos trae todo en una caja gigante y no necesitamos tantas cosas individuales que simplemente se añaden a la basura que ya tenemos. Reutilizar. Reutilizar es usar algo viejo para hacer algo nuevo. Ahora, ¿qué significa esto? Quizás un vaso de cristal que tienes roto. Lo puedes utilizar para un envase para flores. La caja gigante de Amazon que te llegó, quizás la puedes pintar y crear tu propio avioncito o barco y utilizarlo para poder jugar con tus amistades. Entonces, quizás puede ser un disfraz de robot, un roto en la cabeza. Y básicamente es crear algo nuevo con algo viejo. Entonces, el último paso es ir reciclar. Reciclar significa tirar los productos que califiquen en los contenedores de reciclaje para que puedan ser cambiados por otra cosa. Ahora, ¿qué productos podemos tirar en ellos? Papel, cartón, plástico, vidrio, aluminio... Todos esos materiales sirven para rehacerse en otro material. Lo cual es fantástico porque así no estamos utilizando utilizando material nuevo constantemente. Y toda esa basura que teníamos se puede convertir en cosas nuevas. Ahora, hoy vamos a hacer un proyecto de arte que reutiliza los materiales de tu casa. Así que yo digo, ve a buscar algunos restos de periódico antiguo, papel impreso que no es necesario, recortes de papel de construcción viejos, cosas que ha utilizado para proyectos anteriores. Y vamos a crear nuestro propio árbol. Además, vas a necesitar tijeras y pegamento. Yo encontré este papel impreso que voy a virar de este lado y utilizar como mi fondo para el proyecto. Entonces, además, tengo bolsas de cartón, papel marrón. Tengo tarjetas, papeles recortados, viejos... Y voy a utilizar todos estos materiales para crear mi árbol. Decidí que quiero usar este papel marrón como el tronco de mi árbol. Así que voy a coger un marcador y voy aquí a dibujar un tronco. Y lo voy a recortar con las tijeras. Y voy a botar esto, reciclarlo. Mira, tengo aquí un tronco y vamos a recortar ramas. Vamos a ver muy bonitas, ¿sí? Aquí me sobró un poco, así que voy a recortarlo. Como así. Para entonces tenerlo. Y voy a colocar un poco de pega en este lado porque tiene los marcadores. Mira, y del otro lado. Normal. Entonces, así. Ahora, vamos a poner esta parte, dejar que se deje. Y vamos a recortar los otros materiales que tenemos para entonces hacer las hojitas de nuestro árbol. Así. Cantitos pequeños. Cuán grande o pequeño tú quieras. No importa los colores que tengas. Tú decides. También lo que puedes hacer es partir el papel. En pedacitos, con tus propios dedos. No tiene que ser nada profesional. Aquí estamos para disfrutar. Y ya cuando tienes una montañita como así, entonces puedes sacar tu papel. Ya yo empecé. Y vas poniendo alrededor de cada rama del árbol. Yo recomiendo que vayas una rama a la vez. Porque así no se te seca la pega. Y puedes trabajar más eficientemente. Y ahora, esperas a que se seque. Nada. Y diviértete con él. Disfruta. Trata de colocar los pedazos de todas las maneras posibles. Y nada. Hay muchas, muchas maneras más en las que tú puedes utilizar los materiales que tú encuentras en tu casa. Para crear cosas nuevas. Así que, inspírate. Sé creativo. Y espero que este proyecto te haya demostrado que reutilizar, reusar y reciclar es sumamente importante. Y, como quiera, crea unos proyectos hermosos. Aquí, nuestro árbol. Comparte tus fotos. Comparte con tus padres. Y nos veremos la próxima.